Bienvenidos a mi taller, el taller de Juan Yedra Buenas tardes, cuando quieren ponerle rines deportivos a su auto Tienen que checar que el ancho del rin no vaya a quedarle grande y pegue con el chasis En caso de que quieran solucionarlo, si se presenta este problema o quieren ponerle unos rines muy anchos Hay una solución, tienen que comprar unos aditamentos que se llaman espaciadores Con estos espaciadores pueden ustedes desplazar el rin hacia afuera y con eso evitar que peguen el chasis Ahorita los voy a colocar para que los vean y les voy a decir cuánto cuestan Por ejemplo estos que yo adapté en unos rines tan grandes que los adapté a este vehículo El espaciador se introduce en los virlos del tambor Ya que se introducen los virlos del tambor, se atornillan con las tuercas originales Y ya después vamos a ver el siguiente paso que es poner el rin en los virlos que están sobresalidos Bueno ya está fijo el espaciador, les recuerdo que tienen que apretarlo alternando el apriete de las tuercas Primero esta, luego esta, después esta, después esta y al final esta O sea deben de apretarlas de una forma cruzada Entonces ahorita vamos a tratar de, no, vamos a colocar la llanta para que la vean Aquí ya está instalada la llanta Y como podrán ver quedaron perfectos rines con ese espaciador Estos rines yo los adapté de un Honda Me gustaron y poniendo los espaciadores quedaron muy bien Ok, quedan perfectos al tamaño De otra forma pegarían las llantas delanteras con el chasis Y las traseras en los autos antiguos en las muelles Entonces es el mismo sistema, es el mismo juego de espaciadores Venden los cuatro y vienen con sus tuercas Si es de su interés mándenme un mensaje Y les doy algunas opciones de proveedores para que acudan a ellos Estos espaciadores son multimarcas Para cualquier marca de automóvil le puede quedar Pero tiene que consultarlo con el especialista con el que vende los espaciadores Al final de cuentas logré lo que quería Que mi auto tuviera los rines que me gustaron para él Adicional a ello, mi hermano Francisco Me mandó a hacer unas calcomanías personalizadas Para los centros de los rines Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!